Muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo En esto que son vamos a crear un unboxing de uno de los últimos productos que me he compagado Aprovechando esas ofertas que ahora en navidades suelen aparecer en muchas cadenas Y salía por el 50% de descuento Ese juego es chavales, la edición, deluxe edition de Final Fantasy 7 Remake Un juego que muchos estábamos deseando, fans de la saga Final Fantasy Quizás al final no ha sido lo que nos esperábamos todos Porque en lugar de aquí contener todo el juego clásico, toda la historia clásica Lo están haciendo por episodios, de forma episodica Eso sí, desarrollan bastante más los diferentes CDs que contenía el Final Fantasy 7 original de Playstation 1 Pero bueno, hay unos que están más contentos, otros que están más descontentos Pero bueno, creo que me salió por 35 o 30 y pico euros esta edición estaba espectacular Solamente se podía conseguir durante un día concreto, que creo que era el 18 de diciembre Por una oferta de estas de navidad de The Game Y venía esta pedazo de edición Que la vamos a abrir ahora y vamos a desempaquetarle Vamos a ver qué es lo que lleva Y además me regalaron esta cosita Que es una figurita que también vamos a ver en detenimiento en primera persona en el unboxing Que me pensaba que era más grande, pero que va, todo es súper pequeñito Pero bueno, venga, vamos a poner la cámara justamente arriba Y vamos a ponernos a abrir este Final Fantasy 7 Remake Deluxe Edition ¡Va por allá! Bueno chavales, pues aquí estamos con la edición Deluxe de Final Fantasy 7 Remake Como puedes ver es bastante gordita la edición Aquí tenemos en el lado, tampoco hay que tener muchas más cosas en los laterales Pues nada, aparece Final Fantasy 7 Remake En la parte de detrás ya nos aparece todo el contenido que tiene el juego Aquí podéis ver que nos incluye una Steelbook muy bonita Un CD con la banda sonora Un mini libro de arte Y aparte de eso, pues creo que ya no contiene nada más El juego en sus dos discos Blu-ray Que tiene concretamente esta edición Luego como os decía, en game te regalaban esta figurita Que me pensaba que era más grande Pero bueno, es una figurita pequeñita Que creo que es lo primero que vamos a abrir Vamos a abrir la figura porque yo pensaba que era algo más tocho Y al final resulta que es una figurilla más que una figura, ¿vale? Aquí tenemos las instrucciones de la figura Que bueno, que realmente no tiene mucha más cosa Y esto pues nada, lo abrimos por aquí Aquí tenemos a Cloud que también lo sacamos por aquí Y esto que tiene pinta de ser la base de la figura, ¿vale? Esto lo dejamos aquí Y no creo que esto tenga tampoco mucho más misterio Me imagino que esto lo ponemos así Para que actúe de fondo Y aquí tenemos al, que lo vamos a poner aquí Bueno, esto es la figurita Yo pensaba que era bastante más grande Pero al final resulta pues esto Que es una cosita pequeñita, acrílica Pero bueno, está curioso, está cuca Regalito que nos venía Así que acabo ya regalado No le vienes en el tenta, como se suele decir Lo dejamos aquí Bueno, lo dejo aquí arriba De igual que no... Bueno, lo dejo aquí para que se vea en plano Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo directamente Se abre por la parte de debajo Así que vamos a abrirlo por aquí Con cariño Para no fastidiar el plástico ¿Vale? Para que quede... ¡Ay! Para que el corte quede un poquito más limpio Esto voy a quitarlo también de aquí Lo dejo aquí en un lado Esto va... Va fuertecito, ¿eh? Va a presión, ¿eh? Esto es de todo el contenido que hay aquí dentro, chavales Ya podéis ver aquí Todo el contenido que viene ¿Vale? Tenemos la Steelbook El CD, el libro de arte Y el juego normal Sacamos esto Bueno, la cajita La caja ya la podemos Dejar en un lado Y aquí tenemos todo el contenido Tenemos La Steelbook El libro de arte El mini CD con la banda Sonre y 12 canciones Y el juego En su caja normal En castellano La Steelbook posiblemente Uno o dos elementos De los mejores elementos de esta edición Una Steelbook muy bonita Detrás luego de Final Fantasy VII Remake Si la abrimos Tenemos también dos ilustraciones De Cloud Una de Cloud Y aquí del archienemigo De Cloud Y por el lado Final Fantasy VII Remake Bueno, Steelbook muy bonita Uno de los motivos Por los que quería hacerme Con esta edición Luego tenemos aquí El pequeño libro de arte Deluxe Edition Artbook Un librito pues En formato pequeño En formato libreta Pero bueno En el que Encontraremos Sobre todo Diseños de los personajes Tenemos texto en japonés Y texto en inglés Y con ilustraciones Muy bonitas De los De los personajes Y es gordito Ya podéis ver Que es un libro Bastante Bastante Grueso No son dos páginas Y ya está Sefirot Sefirot Todos los personajes Chocobo Más personajes Ya podéis ver Aquí Hay muchísima matraca Armas Escenarios Ahora tenemos que un libro Bastante Bastante completito Bastante chulo Siguiente elemento De esta edición La minibanda sonora La minibanda sonora Bueno CD Con la serigrafía De Cloud Bueno No está mal Perfecto Y finalmente Tenemos El juego En edición normal Sacamos el plastiquito Bueno Aquí nada Aquí publicidad Ya sabéis que son dos Blu-rays Uno de datos de juego Y el otro para jugar Ya se ha visto En The Last of Us 2 En The Redemption 2 O sea que tampoco es ningún Ningún gran misterio Y la carátula es Reversible Como podéis ver Podemos cambiarla Podemos girarla Y ya está chicos Y no hay gran cosa más En esta Versión Deluxe Que Teóricamente es Exclusiva de game Y que se podía conseguir Por tiempo limitado Durante solamente Un día de diciembre Al 50% De los 80 o 90 euros De precio oficial Se podía conseguir Por 35 euros Bueno chicos Dejamos aquí el unboxing Espero que os haya gustado el vídeo Si habéis dejado un buen like Suscribiros al canal Si no lo has hecho Y como siempre os digo chavales Gracias por estar ahí Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Chao Chao Chau 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 Chau